Me encantó, la película está buenísima, creo que el mundo, la familia, los niños, los grandes, todos la van a disfrutar muchísimo. Ay, qué bueno, qué bueno, eso es bueno escuchar después de cuatro años trabajando en una película. ¿Por qué fabricaron eso? Guillermo, te quería preguntar primero sobre el tema de la animación justamente, porque se destaca mucho por mezclar nuevas técnicas de animación con animación 2D, con animación más tradicional. ¿Cómo logran balancear todo eso para que funcione además de manera tan orgánica en la película? Sinceramente, yo les había dicho mucho al director, le hemos hablado del proceso de como trial and error, de que hacemos un montón, por ejemplo, en el sentido de Katie Vision, que son las animaciones 2D que están encima de 3D. Pues eso fue un intento de como que en todas las escenas añadíamos cuánto Katie Vision pudiésemos añadir. Y había un momento donde veíamos la escena y como que en un momento la emoción o la tensión se iban porque había demasiada distracción. Entonces empezamos poco a poco a quitar Katie Vision hasta llegar a un punto donde se sintió como que perfecto. Entonces pues, yo creo que así fue que lo hicimos. Simplemente con ese proceso de como que vamos a cometer errores, no va a funcionar y seguiremos trabajando hasta que funcione. Y así yo creo que fue que fue que llegó a ser, a quedar como quedó. Ojalá haya quedado bien o perfecto. Quedó súper, como te dicen, muy urbánico y muy funcional. Por eso me encantó eso, ¿no? Y otro punto crucial, digamos, de la película fundamental son estas referencias a algunos clásicos del cine, de películas de culto. También, ¿cómo fueron desarrollando esas ideas y cómo deciden finalmente cuáles utilizar y cuáles dejar afuera? Bueno, había ciertas, había algunas que eran como que legalmente no se podían usar. Pero había un montón que son bien atadas a la, son basadas en películas que el director de Mike Rianda fue obsesionado con ellas. Entonces, por ejemplo, también abrió la puerta a nosotros, a como que si queríamos poner nuestras propias películas, pues podríamos poner nuestras propias películas. Y, por ejemplo, hay una sección donde puedes ver los DVDs de Katie, que son los DVDs que ella ha hecho. Y yo hice un easter egg y puse, y tu papá también, como una de mis películas favoritas. Y, por eso es que si tú ves el cuarto de Katie's, hay un montón de, hay un montón de posters como que de Taxi Driver y de otras películas. Y esa fue la intención, era simplemente como que con nuestra, como yo y yo, con yo y Mike y Jeff desarrollando los personajes, como que, ¿cuál es eso? ¿Quién es Katie? O sea, ¿qué tipo de películas le gusta a ella? O sea, este, y a ella obviamente le gustaban las películas que fuesen como que, like, B-movies, como que estas películas, este, viajes que son como que bien, este, donde el creature, no hay creature make-up, es como que bien, no es el mejor, este, ese es el tipo de películas que ella le gusta por el hecho de que a nosotros nos gustan esas películas. Esta pregunta es un poquito más personal, obviamente tiene que ver con la trama y lo que pasa en la película, pero, Guille, ¿qué cosa, aparte de tu familia, obviamente, salvarías antes que nada en un apocalipsis robótico? Bueno, de seguro, esto, y esto es porque lo llevo cargando conmigo desde, desde que estudié en la universidad, mi colección de DVD, mi colección de películas de DVD, que mi esposa me ha dicho como que, Guillermo, tú, ya tú no tienes este, ya tú puedes como comprarlo en Apple TV, pero, y no tenemos DVD player en la casa, pero todavía tengo esta conexión con mi DVD que no quiero dejar, y, y eventualmente lo dejaré, pero será un, haré alguna ceremonia. Si, 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 por ejemplo, el mundo se puede acabar, sería familia, DVD, posiblemente alguno de mis libros, que tengo una colección de cómics increíble, y, ¿qué más? Yo creo que eso, quizás como que dos, dos o tres camisas y dos pantalones. Muy bien, muy bien, comparto ese, ese amor por la colección, en mi caso es con vinilos, ¿no? Con discos, como todo el mundo también me dice, ¿para qué, no? Si está Spotify, pero bueno, te entiendo perfectamente. Es tal cual. Hace un año tuve la suerte de entrevistar a los creadores y actores de Westworld, y si bien obviamente es el tono, obviamente esto es una cosa familiar y en tono más de comedia, la inteligencia artificial juega un papel fundamental en esta película. ¿Hasta dónde crees que debemos respetar o temerle a las máquinas con inteligencia artificial? ¿Y cuál crees que va a ser el futuro dentro de 10 años de todo este mundo del EI? Bueno, es interesante. Nosotros fuimos, tuvimos un research trip a Caltech, creo que es a Caltech, en una universidad aquí en Los Ángeles, que tiene un departamento de robotics. Entonces nosotros le preguntamos a los científicos, como que, ok, en cuanto a la película que estamos haciendo nosotros, este, y cuándo es que los robots van, cuándo es que los robots van a take over, o van a dominar el mundo. Y ellos, todavía falta, todavía falta. Entonces nos enseñaron unos robots y los robots están como que caminando lentamente. Y yo como que sí, nosotros podemos como que huirle a esos robots. Por ahora. Todavía, todavía falta, todavía falta bastante tiempo, pero, o sea, es que la tecnología está avanzando tan y tan rápido que no me sorprendería que mañana, mañana crezca, pal, alguien haga como que, ah, tengo una idea, voy a hacer un artificial intelligence para nuestro teléfono. Y de ahí, pues, empieza el caos. Totalmente. ¿Y crees que justamente esta película también es una muy buena película para que los niños más pequeños también se empiecen a interiorizar un poco en esto de la inteligencia artificial? Sí, yo creo que sí. Yo me acuerdo haber visto muchas películas de robots que en mí causaron como que mucho interés en cuanto a ver, saber un poco más de los robots. Por ejemplo, había este Bell Terminator, me hizo a mí como que enfocarme, no sé si te acuerdas de estos tournaments que había, de como que entre escuelas, que ellos creaban robots y los robots peleaban entre ellos. Y para mí eso me, para mí fue una obsesión por un buen tiempo, pero cuando descubrí que yo en cuanto a ciencias no soy tan bueno como en cuanto a dibujar, pues ahí decidí como que quizás lo voy a tratar como que de lejito. Pero para mí sí, siempre. Yo creo que es una película que también a la misma vez es una película que no es que estoy, sí, tenemos robots que están conquistando el mundo, pero a la misma vez hay un balance que la película quiere hacer en el sentido de como que no es que la tecnología sea mala, o sea, es todo bueno en balance. Entonces, ojalá que algún niño saque de la película y diga como que quiero estudiar robótica. O quiero aprender animación, ¿no? Después de ver esto que hacen ustedes también ahí. Ah, no, si dicen como que quiero aprender animación es como que perfecto, ya, ese fue mi trabajo. Lo lograste. Sí. Creo que uno de los, o el mensaje más lindo que tiene la película justamente es justo, ¿no? La tecnología está buenísima, los avances, pero a la larga, ¿no? Ese calor de la familia, el amor, los amigos, y el mensaje de no estar tan pegados al celular y a las pantallas, ¿cómo lo manejaron también ustedes para dar en definitiva ese mensaje? Igual que el mismo proceso que nos tomó hacer este Kid Division como trial and error, que había un momento donde como que se notaba que la película estaba dirigiéndose a un lugar más oscuro y más como que menos positivo. Y siempre, este, queríamos nosotros como que mantener ese balance de asegurarnos de que esto es una película positiva, al final todo el mundo tiene que salir happy. Y el punto era como que asegurarnos de que niños o gente alrededor del mundo, como que puedo ser, por ejemplo, padres que nunca han usado tecnología, que puedan usar tecnología o aprender cómo usar YouTube, o niñas que siempre están explotados en el teléfono, que pues bajan el teléfono por un par de horas y descubran lo que hay afuera. O sea, como que el punto de nosotros era como que siempre hacer una película que fuese, sí, que no fuese como que un dark story sobre la tecnología, sino, o sea, como que, pero si no, como que algo positivo, que no fuese un Black Mirror. Alguien una vez dijo como que, ah, esto es como Black Mirror, pero para niños, y yo, wow, espero que, yo lo no, espero que no. Aunque me gusta Black Mirror, pero. Sí, pero sí, mejor no confundir ahí por las dudas, ¿no? Sí, no, 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 para asegurar, no quiero que los papás digan como que, no, yo no voy a ver a mi hijo a ver este Black Mirror para niños, pero no lo es, no lo es, por si acaso. Guillermo, ya para cerrar y agradecerte muchísimo tu tiempo, me encanta además el dibujo en pantalla, como en cinco segundos ahí. Gracias. Siempre que vemos animaciones, uno termina diciendo, ok, me encantó la película, etcétera, pero no sabe la cantidad, cantidad inmensa de animadores, de historiadores, mucha gente trabajando. Contale muy, muy rápido a la gente qué es ser el jefe de guión gráfico. Bueno, el jefe de guión gráfico, que se llama Hero Story, es básicamente la persona que supervisa el departamento de storyboards, lo que le llaman, después de que la película termina el libreto, pasa a nosotros, y nosotros cogemos y hacemos storyboards basados en el libreto. Y el punto de nosotros es simplemente asegurarnos de que lo que está en el libreto que escribió Mike y Jeff tenga sentido cuando haga la transición a lo visual. Básicamente es asegurarnos de que también, de que todo esté funcionando antes de que llegue a la animación y antes de que llegue a como que al lighting y al resultado final. So, el proceso de nosotros, de mi departamento, es asegurarnos de que hagamos la película como mil veces y asegurarnos de que hagamos las escenas como cien veces hasta que lleguemos a un lugar donde las escenas están perfectas. Y yo, mi labor es simplemente supervisar a ese grupo y a la misma vez también ayudar en las escenas más difíciles, porque yo y el director tenemos un buen entendimiento de lo que es la película y el tono de la película y los personajes. So, yo básicamente soy como que la voz del director en cuanto a la cinematografía, yo lo ayudo en la cinematografía, ayudo a él también en cuanto a la comedia. So, en verdad yo, Jeff y Jeff y Mike juntos trabajamos en, así, volvamos a ver cómo eran los personajes, tratamos diferentes cosas y con el story team pues como que pudimos ejecutar y hacer la película en storyboards antes de que saliera para animación. Ojalá que se, con esta contestación para ir a la voz. Perfecta, me encantó y creo que la gente también lo va a agradecer muchísimo. Guillermo, muchos éxitos con esta película, con las que vengan y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, hermano, un placer. Igualmente, un abrazo grande. ¿Por qué fabricaron eso? ¡Corran!